Mi héroe es la gambesia pop Enciende sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor El mío está propio y sin desfilar Pero yo sé que hay caballos Que se mueren cuotros sin galopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡A brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡A brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!